¡Suscríbete al canal! Así que nada, si quieren ver esos videos No se olviden de que están en Youtube Así que nada, pásense por mi canal que ahí están los videos Que la verdad están bastante cool Así que nada, vamos a estar jugando con León Y la única habilidad estelar que tengo que es esta No tengo ningún gadget lastimosamente Así que voy a tener que jugar con lo que tenemos Pero por cierto, lo tengo nivel 11 así que esto va a estar bastante bien Y nada, vamos a estar jugando con León Para subirlo a 500 copas Y por cierto, si les gusta este tipo de contenido No se olviden de darle like, suscribirse Que la verdad me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenidos de este estilo Y también seguirme en Twitch y en TikTok que hago contenido por allá Así que no te olviden de seguirme por allá, papu Así que sin nada más que decir Sin nada de relleno Vamos a por las partidas Que bueno, en esta ocasión vamos a jugar en supervivencia Porque bueno, el video de Chester y el de Buzz Lo hice en Balloon Ball Porque es un modo que a mí me encanta Pero bueno, para que no sea tan repetitivo todos los videos Vamos a jugar en solitario con León Él va a ser el único y diferente Así que vamos a ver qué tal no va chicos Vamos a ver si manqueamos, si no manqueamos Y nada, vamos a ir con León El Goa también Me da mucha ilusión subirlo a 500 copas La verdad, no saben la visada que le he metido Y en el directo de ayer Bueno, no sé cuándo quería estar subiendo este video Pero en el directo de ayer lo quise probar Lo quise utilizar para subir más copas Pero bueno, como Como no lo quería subir a 500 copas En un vistazo muertísimo Uy, uy, uy Bueno, ahí bien, 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 bien visto Bien visto, tiró el gadget Y quería Quería stunearme Y menos mal que lo esquivé ahí Porque si no, estaba muertísimo El mono Cuidado con ese mono Que ese mono siempre cae mal Uy, uy, uy Estás muertísimo, mono Estás muertísimo Si voy a por el estumen mate Igual Bro Bro Nada, el bro está muertísimo Perfecto Mira el bull Nada, no, increíble como me paseo en este modo Pa, 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 pa Bien, bien, bien Quedan 5 Queda el crow Voy por el crow Bien, muerto Perfecto Bien, bien Es que tengo que desesame del crow Porque creo que sería mi counter Por lo de Que no me puedo hacer invisible Mira, ahora quedan 4 Queda este ambiente acá El Ay, qué pena No puedo darle Me voy a cargar el ulti Igual, ah Qué pena que no Recarga con max Tipo cuando corre Aunque estaría rotísimo Si hace eso Pero bueno Uy Bien, bien, bien Cargo, cargo, cargo ulti Perfecto Me gusta, me gusta Cargar ulti Porque él carga ulti Pero no es tan relevante como la mía Arre Vamos tú Vale, un poco de ulti Voy a cargar nomás Ok Un poquito nomás No te voy a molestar mucho Déjame cargar ulti nomás Bien, bien, bien Déjame Déjame cargar ulti Es tú Lo necesito Mira, te dejo hasta el final Sí, sí, sí Dale, dale Lo presionamos Lo presionamos No, pero a mí no A mí Ey, ey, ey No, eh No No, eh No No, maldición Nah Eso está feo Espero ser tercero Por lo menos para el Daina este cuarto No El maldito Daina, amigo El diablo, amigo El Daina El Daina El Daina Joder El Daina Mad le hizo bien, la verdad Me confía, amigo Pensaba que íbamos Un tipo Una disquepaz Para poder Matar al Stu Pero al último del Stu Que terminó quedando segundo, amigo Y el Daina terminó quedando tercera O sea, de mala Uy, mira Este, Larry Y su Gevelo Dos León Mira, otro León Lastimosamente no tengo ulti Digo, skin A ver ¿Cómo que ahora aquí? No, no Mi internet va fatal, amigo ¿Cómo va mi internet? Bueno, ya me Ya me descubrieron el lugar Así que yo por acá Pero no, no, no Ey No te voy a dejar Que captures esa Ya gastaste tus básicos ya Sí, gastaste tus básicos, compa Lo siento, estás muerto Ya gastaste tus básicos Creo que es lo peor que puede hacer Tipo, gastar tus básicos En una caja Como yo lo estoy haciendo, obviamente Pero como sé que no hay nadie Por aquí Me quedo aquí Necesito un toquecito de ulti Para poder Déjame Tara, por favor Me dejas golpearte un poco Para poder Aquita el León Ya se lo sabía No, León Yo te sigo dando Si gustas Bien No le voy a dejar escapar No le voy a dejar escapar Te dejas escapar Para que te escondas Nah Uy, quedó tocado Cuidado con ese Larry Lo voy a intentar que no cargue ulti igual Bueno, perfecto Yukio Y me dio todo el básico Peligo que no cargue ulti Y me da todo el básico Nada, es que tengo Tengo miedo de entrar Y... Sí, sí, dale A este que me fue cociado A ver Es tú Si me dejas cargar ulti Estaría perfecto, la verdad No te juzgo No te juzgo Déjame cargar ulti No, bueno, bueno, bueno Se emocionó Lo que se emocionó Este estuvo es increíble Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Sí, sí, sí Soy buenísimo Bien, bien, bien Bien, bien Nice Menos mal que ahí Encontré el lugar Y pude dar la vuelta A la situación Porque si en caso No mataba al Larry Ahí me mataba prácticamente Así que falta una copa Y llegamos a 500 copas Así que nada Vamos a seguir con esto Dale, dale Amigo Vamos a estar jugando bien El modo solitario El modo supervivencia Que la verdad Este modo es muy bueno Bueno, para subir copas Especialmente porque te dan 10 Te dan dos copas más De las normales Cuando juegas Ballon Brawl O atrapajemos Que eso es lo bueno Pero... No sé, amigo Creo que estaría No sé Top 2 De los... Bueno, no sé La verdad Que... Pero fijo Ballon Brawl es mi... Mi modo de juego fuerte Yo voy a retroceder Y que el mono haga de las suyas Voy a retroceder Ya, mono Uy, mire El mono no quise entrar, ¿ah? Sí, sí, sí Yo voy a esperar al mono, ¿ah? El mono gasta sus básicos Y le entro con todo Mira, el mono está esperando Que yo salga Y agarre eso Por favor, internet No me falles Porque me arruinas, ¿ah? No, internet Bueno, F Salí El mono está aquí, por cierto No, Funk Dios Bien ¿Me vas a agarrar eso? Es que se agarra ese Estoy muerto Hala, qué pesado Igual no puedes agarrar Ni uno de los dos Sí, sí Entras, te mato Nah, estás muertísimo Ya está Estás muertísimo Estás muertísimo Estás muertísimo Me quedo con dos Me quedo con los dos Me niego a dejarte vivir, Funk Bien, bien Ahí la juego bastante bien No iba a entrar No había chance que entrara Pues no, si entrara estaría muerto Y el mono Lo tengo que matar Sí o sí, amigo No es por Mira, mira El mono Atención de las suyas, amigo El mono Mira, aquí está el mono El mono Lo va a fucusear, amigo ¿Dónde está el mono? Amigo Tengo que matar al mono Mira, Lope Mira, Lope Es que no quiero gastar mi ulti Porque sé que el mono Se va a terminar yendo Al mono Por el mono Por el mono Sí, sí, anda Te dejo, te dejo Yo bajo, yo bajo Somos los cuatro nomás Aguanta, aguanta, Spike Están detallando Sí, sí Yo me encargo Yo me encargo Mira Sí, sí Vamos, vamos Que el mono no se escape Todos a por el mono Sí, sí Vamos por el mono Ah, F Quieto, quieto Interred, por favor Me estás trolleando A por el mono A por el mono Bus, a por el mono Ya, tú entras Tú entras Sí, sí Tú entras Tú entras Tú tienes que tener seis igual Dale Sí, sí Chápalo Pesca del mono Entra, entra Sin miedo Yo no tengo otra carne Vamos por el mono Sí, sí, sí Vamos por el mono Bus Ya está Ahora sí Somos tú y yo Bus Estoy muertísimo Tú lo sabes Yo lo sé Pero bueno Por lo menos No lo hicimos del mono Que ese brawler De verdad Me ha hecho la vida imposible Pero igual Estoy muerto Entra, bus Dale No, no Internet Dale, por favor Internet No Ey Ey Igual Mis básicos pegan fuerte Igual Pero no es suficiente Uf Casito lo mata Amigo Igual no había chance De esquivar su Esto Pero bueno Ganamos No ganamos Estamos en segundo puesto Y por eso Subimos a Quimiendas Copa bastante nice Y aparte Conseguimos Dos de Bueno Dos misiones La verdad Bastante nice Que nos van a proporcionar Un Star Drop Que obviamente Vamos a abrirlo Ahorita Que posiblemente no toque nada Si no Especial 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 Y especial Perfecto Yo creo No toca absolutamente nada Solo 50 Bonitas Que nos van a servir De absolutamente nada Mira vamos a seguir Seguidas con las partidas Anteriores de los demás videos Así que Vamos bien La verdad Seguimos Vamos en modo Solitario Otra vez Vamos a dar otra partida más A ver quien está por aquí A ver con quien nos enfrentamos Con Max Shelly ¿Es Shelly o Peeper? Bueno no tengo ni idea Ahí está Ems Ok Yo voy a hacer como que me voy Y voy a regresar Que hace todos sus básicos ahí Si, si Gasta todos sus básicos Dale Ahora Vamos Vamos Estoy muerto No me lo contes No me lo contes No me lo contes Estoy muerto Nada, nada Mala jugada mía Mala jugada mía Mala jugada mía Pensaba que lo hacía chicos De verdad Pensaba que lo hacía Se nos juro Pensaba Dije No bueno Entro Espero un rato Que hace lo básico Pero no Ese sabe jugar Ese sabe jugar Ese sabe jugar ¿Ves? Cuando sabe jugar Se nota Lastimosamente Pensaba que iba a funcionar Esa partida Esa jugada magistral Pero Vamos a ver si puedo Canarle esas dos cajitas Espero que me toque No sé amigo El rico Si me toque el rico Ahí será perfecto Yo voy a subir Para que no me vea Y retroceder Uy si ese bull Me arruina la vida No No hay nadie Perfecto ¿Dónde se fue? No tengo ni idea Vamos vamos Rápido 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 Bien 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 Ah por cierto Si alguien me dice ¿Por qué te da más XX Stone? Es porque ¿Cómo? Uy 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 Ey Quieto ahí Ey ey Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Ey No Te mato ¿Ah? No 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 Me lo puedo estar creyendo Amigo Tienes una suerte No Increíble No Bueno Cambio de modo Menos mal Cambio de modo No No Hay que cambiar de modo Porque algo me dice Que algo no va a salir En el solo En supervivencia Arre Voy a jugar una De Ballon Brawl Porque bueno Quiero jugar con León También Ballon Brawl Y aparte es un buen Mato para León Este tipo Me pongo invisibilidad Y que tengo velocidad Y entro directo al arco Eso es lo bueno De este gadget Y creo que en la anterior Jugada Si hubiera utilizado bien Los básicos Le hubiera ganado Igual Utilice mucho Ot ataque What the fuck ¿Qué es eso? Bien Fíjate que está bueno Ya Entra Entra Te quita uno Amigo Dale Te quita varios Igual Uy Amigo Te detonaron Bien Maté a uno Bien Estamos presionando Mucho Pero A la bestia Amigo Está gastando De todo Amigo Igual Es que Mal 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 Uy No hay que seguir No hay que seguir Hay que seguir Hay que mal No No Qué mala suerte Qué mala suerte No Qué mala suerte Por dos A la bestia No Me tiró de todo Igual Pero bien Me envivi No Mal ahí Amigo Entré con todo Y justo Estuve ahí El rico Yo voy Yo voy Tranqui 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 Nos están defendiendo El barley Con el Pero igual Han gastado Todo Han gastado Todo Han gastado Sus gadgets Han gastado Absolutamente Todo Me voy Me voy No le dio tiempo Absolutamente Nada Es que Ya el rico Ya gastó Todos Sus gadgets Igual Para defendernos Todos los ataques Lo mató Lo mató Lo mató Bien 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 Estoy loquísimo Estoy loquísimo Dale Un gol más Entra Papu Y el internet Nada Increíble Lo del internet Es increíble Dale Si me saca La partida Hace una mufa No eh No ¿Me habrá contado? No Bueno No me lo contó Chicos Creo que no me lo contó Maldito internet Vamos a seguir Supervivencia Amigo Mira Conme el internet Y me meto a Supervivencia Así de tryhard soy Hermano Ya Vamos a ver Si podemos Andar esta partida Voy con León Mira Hay un bus Ok Ok Vamos Muchos personajes Cuerpo a cuerpo Igual Voy a sufrir un poquito Voy a aceptar el Dain Obviamente Voy a ir por arriba Mejor Uy Acá se están pegando Bueno Era para Los dos Pero bueno Por lo menos Me quité Creo que fue una mala jugada Igual Quería asegurar Porque de repente El Switch me mata Y sería lo más troll Que hice en toda mi vida Hermano Mira Ya sabía Algo 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 Me olía Algo Me olía Algo Algo Me olía Algo Me olía Pero dije No Mejor Me quieren cerrar Me quieren cerrar Pero dije No Mejor Tira un básico Ahí Porque después Me matan Y F Mira Ahí tal Es tú Ay Dios Cuidado Cuidado Ey Daina Tranqui No No Venga Por el bus Por el bus Nada Bueno Al Daina Gastó la ulti Al Dainamank Somos siete Amigo Aguanta hasta el cuarto Opuesto Tercero Y estoy chill Ah Por mi no vayas Anda por el bus Uy Troleaste Bien 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 Te lo merecía Igual Por ratón Bien Bien Somos seis Ahora Aquí no hay nadie Perfecto Aquí no hay nadie Mira Pertel Estuvo ahí Ese feo Ah no Sigue estando ahí No way Bien Bien Uy Le di todos los shurikens Perfecto Ese fue para abajo Creo Si se fue para abajo Ok No Dios 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 No 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 No, el gasteo básico Soy bobo, soy bobo ¡Ay, Dios! La hizo bien, el Stu La hizo bien, es que yo también soy el Mufo, amigo ¿Por qué hice eso? Me quiero por lo menos quedar top 3, amigo Top 3 quedo y estoy feliz, dale, dale ¡Qué mala jugada, amigo! Sabía que el Stu podía hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué me regalé tanto? Miran, Kit, ok, ok, dale, dale Es que son muchos personajes en cuerpo a cuerpo Excepto la EMS Voy full medio, bueno, voy medio, voy full tryhard Como el primo Primo, tú me molestas, yo no te molesto, ¿ok? Somos amigos Bueno, apenas, amigos ¿Quién dice que no te va a molestar? ¿Cómo no? Mentira Primo, gasteo básico, dale Bien No, no, no está bien, no está bien, no está bien Sí, sí, está bien, sí, está bien Sí, está perfecto No, no está perfecto, no está perfecto ¡Uy, Dios! Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy el bot, hermano Sí, sí, soy buenísimo Bien, bien, bien Quedé a todos Vamos, vamos, vamos Amigo, me hice toda la partida Creo igual ¿Dónde está la Nita? ¿Dónde está esa desgraciada? Nita ¿Nita? ¿Nita? Te vi, te vi, te vi, te vi Ay, qué pena, amigo Que no puedo aprovechar la invisibilidad Igual, ¿cómo quedamos siete? O sea, ¿cómo? La Nita queda siete y yo quedo siete, amigo No way Mientras no cargue Uy, le di los shurikens Ah, la bestia También me da Estamos tocadísimos los dos A ver, primero Antes voy a recargar los básicos Y mover por acá, ¿ok? Ah, la bestia No me quiere dejar ir No, no, no No, no, no Ay, bestia, 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 bestia No, morí, morí, morí Ay, la Nita la jugó bien, amigo No me dejó entrar al medio Bien, bien, bien jugado Bueno, quedamos top dos por lo menos Igual, recubramos algunas de las copas Así que nada, chicos Espero que les haya gustado el video Te les haya gustado si les gustó Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!